Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para escorpio en abril de 2017. En este caso, mujer escorpio soltera. Mujer escorpio soltera, primero es el pronóstico de amor y después es el pronóstico dinero y trabajo para abril de 2017. Entonces, mujer escorpio soltera, pronóstico de amor, abril de 2017. Mujer escorpio soltera, pronóstico de amor, abril de 2017. Ahí está. Bien. Pronóstico de amor, mujer escorpio soltera, abril de 2017. A ver, mujer escorpio soltera, búfaga. A ver, mujer escorpio soltera, abril de 2017. A ver, mujer escorpio soltera, abril de 2017. Bueno. mujer escorpio soltera entonces abril 2017 se divide en dos etapas no es cierto en abril hay una etapa que es muy placentera y otra etapa que bueno que no es todo lo contrario en principio en abril acá aparece un hombre mujer escorpio con el cual vas a estar muy pero muy contento vas a estar mujer escorpio vas a estar muy pero muy contenta con todas las pilas es más es muy posible que hasta en abril hagan pareja o se pongan de novios con este hombre vos y este hombre mujer escorpio vas a estar exultante de alegría dice la carta del sol es una unión buenísimo pero qué pasa de golpe se da vuelta a la tortilla y todo para mal acá aparece la carta de la cruz que significa que este hombre te va a hacer sufrir mucho que este hombre te va a robar que este hombre te va a ser infiel que este hombre es una persona manipuladora es una persona mala y va a haber un gran cambio radical en tu vida amorosa calculo que este gran cambio radical es la pelea la pelea con este hombre con el cual al principio estaba todo pero mucho más que bien y te vas a dar cuenta que sepultar en el olvido dice la carta del ataúd a este hombre va a ser lo mejor que te puede pasar un golpe de suerte o sea que en abril vas a tener un mes muy pero muy movidito en el tema de las emociones mujer escorpio soltera en el tema del amor empezás un para arriba con el tema del sol y el anillo y este hombre parece que tocas el cielo con las manos todo está más que bien estás con súper contenta con este hombre con mucha alegría pero de buenas a primeras hay una situación dice la carta de los ratones hay una situación de pérdida de manipulación puede ser también infidelidad una gran pelea que te llena de amargura mujer escorpio soltera y esto produce un gan un gran cambio en tu vida amorosa y vas a caer a fin de cuentas que este gran cambio sea el corte con este hombre fue lo mejor que te pudo pasar fue un golpe de suerte un abril intenso por lo que se ve en el tema amoroso pasas de del cielo del cielo al quinto infierno bien vamos a ver cómo las cartas complementan esta tirada pronóstico amor mujer escorpio soltera abril 2017 pronóstico de amor mujer escorpio soltera abril 2017 pronóstico de amor mujer escorpio soltera abril 2017 le pido a las cartas que enriquezcan esta tirada de la mujer escorpio soltera en el amor bien entonces pronóstico de amor cuál es el pronóstico de amor para la mujer escorpio soltera en abril de 2017 le pido a las cartas que enriquezcan esta tirada que aporten detalles y claridad ahí está bien arriba de la carta del sol tenemos claro y pasó esto pasó que te apuraste mujer escorpio el rey de copas habla de eso de decisiones apresuradas de falta de sentido común pasó que te deslumbraste con este hombre este hombre te deslumbró y metiste primera y encaraste con todo hacia esta hacia este hombre para con una relación y después te pegaste el piñazo contra la pared arriba de la carta del anillo te está adelantando el sol invertido que esta relación te va a llenar de frustración arriba de la carta del hombre este es un hombre dice el 3 de oros que no cumple con sus compromisos que no cumple con su palabra arriba de la carta de los ratones es que esta pérdida esta relación que te pintó a vos mujer escorpio en abril el 7 de copas te dice que es solo una fantasía que viviste una fantasía por momento una fantasía muy linda pero bueno cuando se impuso la realidad fue la pérdida y el gran cambio que te hizo sufrir arriba de la carta del ataúd tenemos el 6 de oros que nos habla de caer en trampas este hombre era un hombre con mucho carisma y te engañó te engañó te engañó con su carisma te engañó con su sonrisa y bueno y pasó lo que tenía que pasar arriba y fíjate vos y esto remarca que todo lo que te pasó al final te beneficia fue un golpe de suerte fue un golpe de suerte el conocerlo y fue un golpe de suerte todo lo que pasó y el terminar con esto porque fíjate el trébol habla de golpe de suerte y acá aparece la carta de la muerte que también nos habla que todo esto va a generar una transformación profunda en vos es como que todo esto te va a dejar una experiencia muy pero muy valiosa mujer escorpio soltera y arriba dice arriba de la carta de la cruz tenemos la carta de los enamorados invertido que nos habla de conflicto amoroso de relación complicada bien entonces mujer escorpio soltera pronóstico de amor abril 2017 te está diciendo que en principio vas a conocer un hombre con el cual vas a establecer una unión puede ser una unión de pareja pueden ser novios lo que sea pero es una unión la carta del rey de copas te está advirtiendo que es una decisión apresurada y la carta del sol invertido arriba del anillo te está diciendo que esta unión te va a traer depresión amargura frustración que este hombre en realidad es un hombre un tanto egoísta que no va a cumplir con sus compromisos la carta de los ratones te está hablando que todo esto se va a perder toda esta situación que pintaba hermosa se va a perder porque es solo una perdón es solo una fantasía dice la carta del siete de copas este hombre este hombre es un hombre carismático es un hombre entrador te va a envolver con su sonrisa y con sus palabras pero bueno acá la carta del ataúd dice que va a haber un cambio radical así como empezó así termina todo esto todo esto sin duda alguna esta relación harto complicada dice la carta de los enamorados invertido te va a traer gran depresión y amargura dice la carta de la cruz pero el lado positivo que se rescata es que el fin de esto primero todo este todo este proceso y el fin de esta situación o sea de que lo conoces te das cuenta que es un chanta y se corta se termina dice que para vos va a significar un golpe de suerte un éxito porque es como que va a gatillar en vos mujer escorpio soltera una gran transformación una profunda transformación en vos en tu ser va a ser algo revolucionario va a ser algo esta experiencia te va a dejar un aprendizaje que realmente te va a marcar va a marcar y esta experiencia la vas a capitalizar en tus futuras experiencias amorosas de eso está hablando la carta de la muerte y la carta del trébol bien ahora vamos a la tirada de dinero y trabajo abril 2017 para vos mujer escorpio soltera pero antes me voy a tomar un traguito de agua porque se me secó la garganta bueno ahora sí bien entonces pronóstico dinero y trabajo mujer escorpio soltera abril 2017 así que en lo amoroso mujer escorpio va a ser muy pero muy intenso iba a ser de un aprendizaje muy grande en abril bueno mirá cayó sola a ver dos cayeron mirá ahí está entonces pronóstico dinero y trabajo mujer escorpio soltera abril 2017 ahí está bien pronóstico dinero y trabajo mujer escorpio soltera abril 2017 a ver y salió como se mezcla con el tema bueno acá obviamente la tirada de amor está muy vinculado también a la tirada de dinero y trabajo puede que esta persona puede que este hombre sea del ámbito laboral por eso se mezcla tanto bien está diciendo que en tu intimidad la carta del jardín va a haber un gran obstáculo va a haber un gran obstáculo te está hablando que en el terreno laboral en el terreno de dinero en el terreno del trabajo va a haber un gran cambio en vos en abril de 2017 y este gran cambio va a ser que vos vas a tener que tomar una decisión en cuanto a lo que querés para futuro y era lo que te decía la otra vez en la carta de las estrellas es como que ahora tenés otra mirada de futuro tenés otra visión la experiencia emocional te cambió tu forma de pensar tenés otra perspectiva estos engaños y que generó la otra perspectiva los engaños que tuviste en el tema amoroso que te van a obligar dice a hacer grandes cambios vas a tomar decisiones vas a tomar decisiones es como que la vida este obstáculo amoroso la vida te pone en una encrucijada mujer escorpio soltera en la cual estás obligada a tomar decisiones que van a hacer grandes cambios en tu vida económica en tu vida y en tu vida laboral es como que se te abrió la cabeza y tenés otra visión de lo que querés a futuro de lo que querés en tu vida de eso estará hablando la carta de las estrellas bien vamos a ver como como las cartas enriquecen la tirada entonces pronóstico dinero y trabajo mujer escorpio soltera abril 2017 pronóstico dinero y trabajo mujer escorpio soltera abril 2017 voy a tomar otro traguito de agua porque tenga sed se me seca la garganta entonces pronóstico dinero y trabajo mujer escorpio soltera abril 2017 entonces le pido a las cartas que enriquezcan esta tirada de la mujer escorpio soltera que enriquezcan esta tirada de dinero y de trabajo que aporten mayor claridad y nitidez ahí está bien arriba de la carta del jardín tenemos y vos fijate tenés la carta de la reina de espadas que significa que ante esta situación de este obstáculo vos vas a mantener la dignidad y la serenidad con toda la fuerza femenina y más si sos mujer escorpio esa fuerza escorpiana implacable la vas a tener a tu disposición mujer escorpio arriba de la carta de la montaña y mirá si no tiene que ver está este gran obstáculo la carta del colgado te está diciendo que son esas pruebas obligadas que te pone la vida en el camino de vez en cuando nos pone unas pruebas de la que no podemos zafar esas pruebas que estamos como atados y que la tenemos que resolver sí o sí y tenemos que actuar con abnegación bueno este obstáculo es así es una prueba obligada que tenés que superar y en este caso en tu vida económica arriba arriba de la carta de los caminos está el as de bastos invertido que nos está diciendo que en el área laboral en el área económica lo que te va a forzar a vos a tomar una decisión con respecto a seguir trabajando o no de lo que estás trabajando o a cambiar en fin a tomar una decisión en lo concerniente a tu economía es el hecho de que hay ciertas irregularidades en el tema de desatender obligaciones hay ciertas irresponsabilidades que a vos obviamente no te gustan ni medio estas irresponsabilidades esto de desatender obligaciones si es que trabajás con otra persona y por eso te ves obligada a tomar una decisión con respecto a lo laboral arriba de las cartas de las estrellas está la carta de la justicia que nos habla que tus sueños tus ilusiones no son sueños ilusiones de cabecita hueca no son sueños que los tomás con una mente serena con una mente equilibrada y racional con frialdad son sueños e ilusiones perfectamente realizables y con objetividad y volvemos a lo que decía esta carta de acá la reina de espadas la fuerza femenina que encarás toda esta adversidad con interés con dignidad arriba de la carta del zorro y volvemos a esto vos te viste obligada a tomar decisiones con respecto a lo laboral o lo económico porque había personas que desatendían sus obligaciones había personas irresponsables y acá aparece el zorro que engaña que que engaña el zorro que engaña en lo laboral y aparece el nueve de el perdón el seis de copas invertido que nos habla de una persona que se divierte a costa de otros una persona burlona una persona un tanto canalla que es muy inteligente sí pero se divierte a costa de otros y también desatiende sus obligaciones es una persona irresponsable y con lo cual tenés un vínculo amoroso bien puede ser la persona que hablábamos en la tirada anterior arriba de la carta del corazón tenemos el seis de espadas invertido que nos habla que en el área laboral este vínculo emocional dice la carta del corazón fue un descuido fue un riesgo innecesario incluso fue una torpeza de tu parte mujer escorpio soltera bien arriba de la carta de la cigüeña tenemos el diablo invertido que nos habla que este gran cambio producto de esta decisión que vas a tomar la carta de la cigüeña habla de eso de gran cambio te va a traer alivio te va a traer paz bien digamos entonces la tirada toda de una entonces en la intimidad del trabajo se te va a plantear un gran pero gran obstáculo la carta del colgado dice que son esas pruebas obligadas que te hace la vida la cual no te queda otra que tomarla con abnegación y la tomas con abnegación dice la carta de la reina de espadas porque lo tomas con serenidad con mentereza con integridad ahora bien en el área laboral la carta de los caminos te está diciendo que estás obligada a tomar una decisión y que es lo que te obliga a tomar una decisión que hay personas que desatienden sus obligaciones que son hay personas que son irresponsables y es esta la carta del zorro con la cual hay un vínculo emocional acá la carta del zorro aparte de de ser una persona que engaña de ser una persona falsa que desatiende sus obligaciones dice la carta el as de bastos es una persona un tanto burlona es una persona un tanto canalla porque el 6 de copas invertido dice que es una persona que se divierte a costa de otros bueno y acá la carta de la justicia que está arriba de la carta de las estrellas es que este cambio que va esta decisión que tenés que tomar que va a producir un gran cambio en vos un cambio que te va a traer alivio y paz dice la carta del diablo la carta de las estrellas dice que es un cambio positivo es un cambio producto de una nueva visión y acá nos habla hablando de visión la carta de la justicia de una mente serena de una mente equilibrada que tiene los objetivos claros y con respecto a este vínculo emocional que tuviste es muy factible que sea en el trabajo dice el 6 de espadas invertido que fue un descuido fue una torpeza el dar cabida a este vínculo emocional y más con esta persona que fue un riesgo innecesario que fue una negligencia está hablando el 6 de espadas invertido esto sería el panorama dinero y trabajo para la mujer escorpio soltera que se engarza muy bien tiene mucho que ver con lo que le pasó en la tirada de amor que al principio estaba muy contenta y después descubrió que era una mala persona yo creo que es el mismo yo creo que esta persona es en el área laboral con el cual se entabló una relación emocional pero bueno bien eso sería todo por consultas personales envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook muy simple tarot suerte nos estamos viendo vamos a ver